Buenas tardes, así es, y ya se ha conformado una fuerza de tarea conjunta para los, atender la problemática de los habitantes del Corpus Choluteca. Ricardo Cardona, él es Ministro de Inclusión y Desarrollo Social. Sobre esta fuerza de tarea, Ministro, ¿qué apoyo le van a dar? ¿Quiénes van a participar? Mire, la fuerza de tarea la construyó el Presidente de la República precisamente para acatar dos, tres cosas. Primero, la emergencia. Segundo, una estabilización de todo lo que es la mina. Y tercero, el futuro del Corpus. Vamos a dejar todo lo que es un trabajo, una hoja de ruta para los próximos cinco o seis años del Corpus. Y quien está en la fuerza de tarea es Mi Ambiente, está CEDIS, está Desarrollo Económico, está la SAC, está COPECO, está también el ISF va a estar, está la parte de chapa comunitaria para generar empleo. Entonces, y otras instituciones de sociedad civil como Cáritas, también Iglesias Católica Evangélica, porque lo que queremos es primero es ya ir viendo un desarrollo a largo plazo en el Corpus, hacer también lo que es la minería industrial, pero que sea precisamente de la comunidad de seminería con otra empresa, hacer una asociación pública privada, una APP y que el dinero quede en el Corpus. Hoy, mañana ya tenemos una hoja de ruta que vamos a comenzar ahorita mientras estabiliza todo este problema de la mina para poder generar empleo, vamos a generar aproximadamente unos tres mil empleos en este momento para que ya cuando lleguen las próximas minas ya trabajar con la APP, tengamos una respuesta en este momento, pero sí lo importante es ver hacia el futuro. ¿Solo en el rubro de la minería van a estar trabajando o van a ir programas de desarrollo social? Mire, es integral, se quiere hacer la ofebrería, se quiere hacer desarrollo social, desarrollo económico, la parte también de obtener cultivos alternos. Lo que queremos es que la gente no solamente vea la minería, que tenga otras oportunidades y que el Corpus desarrolle la minería, pero como un polo de desarrollo y que ese beneficio de la mina le llegue a todos los habitantes. Y por eso es que estamos trabajando en una forma integrada con esta fuerza de tarea que la va a dirigir la designada Rosana Guevara por inclusión del presidente de la República. Gracias al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Ricardo Cardona, anunciándonos esta buena noticia, tres mil nuevos empleos se van a estar generando a partir de mañana en adelante y se espera un desarrollo integral de la zona del Corpus en los próximos cinco años. Regreso con ustedes, buenas tardes.